El Tampu Hotel, situado a 200 metros de la plaza central de Cusco, ofrece habitaciones con conexión wifi gratuita y televisión de plasma. Se sirven desayunos. El hotel alberga un restaurante y se encuentra en la zona comercial de la ciudad. Las habitaciones del Hotel Tampu están decoradas en tonos suaves y disponen de reproductor de CD. Todas cuentan con baño privado con artículos de aseo. Todos los días se sirve un desayuno buffet. El restaurante ofrece una gran variedad de platos regionales. Se puede concertar un servicio de enlace con el aeropuerto. El Tampu Hotel está a 3 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Velasco Astete. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!